Tienes que ser fuerte, pase lo que pase, no te pides de la suerte Solo tú harás que todo calcea de una situación difícil O una crisis débil y para superarla hay que ser real Se hace poderoso, haces como sube, sal y rompe todas las paredes Puedes contra todo, a tu modo sal de lodo Si es que sientes que te hundes, nunca dudes de que tú eres puro oro Dudo que alguien pueda contigo, te lo digo Quierete a ti mismo y verás como creces Te mereces mucho más que el miedo que te ha atacado Y ha tratado de matarte tantas veces Eres imparable, de la cuna a la tumba Pero hay veces que careces de un escudo Entonces no busques un sol Busca una luna que ilumina el camino cuando todo esté oscuro Tal parece que no sabes cuál es tu potencial Puede desaparecer aquello que te haga mal Débete creer, creerte capaz Y podrás borrar lo que no te dejará brillar La vida te golpea Tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse La vida te golpea Tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse Toma decisiones, pa' que te retienes Sácalo de tu vida, no vale la pena Solo traerá problemas y complicaciones Así que toma acciones pa' librarte de esa hienas No hagas caso a malos comentarios Usa los agravios pa' aprender Tenlo de experiencia para tus hazañas ¿Qué más da si en algún momento has tropezado? No dejes que el pasado malogre el mañana Noches enteras en vela cuestionando tu persona Tu alma rota por pocas flojas que te alojan Una cicatriz, arranca de raíz A toda esa gente para siempre ser feliz Solo vives una vez así que elimina el miedo Eres dueña de todo lo que sueñas Bolíten a callas, no ponga más peros Ponle puro huevo, cumple todo lo que anhelas La vida te golpea Tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse La vida te golpea, tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse A la mierda todo lo que la gente comenta Tu no aparentas y eso es envidiable Tu confianza no la gastes en falsas alianzas Y avanzas sin el peso muerto de quien no lo vale Quería equivocarse, eso es lo que toca Levantarse y rectificar, eso es de fuertes Tu tan solo sientes lo que dicta el cora Y ahora logra el sueño del que nunca te despierte La vida te golpea, tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse La vida te golpea, tienes que ser fuerte, tantas veces te pondrá a prueba Así se divierte, quiere verte tendido en el suelo Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse Dale duelo pa' que tenga claro que contigo no debe meterse